...M.S.A., representada por el Grupo de Curso Monográfico de Literatura Francófona de la Licenciatura de Lengua Francesa. Cabe mencionar que ninguno de los actores son profesionales del teatro, sino estudiantes de lengua que hacen este montaje como parte de su apropiación de la cultura francófona. Para la presentación, se eligieron los fragmentos más representativos del primer acto de la obra. Ahora, aquellos que transmiten el mensaje, la esencia de la obra de César. Habrá tres escenas, entre las cuales se cerrará el telón por unos minutos antes del segmento siguiente. Leová Christophe es una pieza de teatro burlesco que trata los temas de la identidad y la libertad del pueblo haitiano después de independizarse de Francia. Después de haber sido electo presidente, Christophe decide coronarse e iniciar una monarquía haitiana. Mientras disfrutamos del desarrollo de la obra, tendremos oportunidad de conocer el pensamiento de los haitianos del siglo XVIII. Bien, no queda sino presenciar y disfrutar de esta obra esperando que sea desordenada. Gracias. 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 Gracias.